¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, vamos a empezar desde ahora Antes que nada quiero agradecerles a todos por el apoyo inmenso al canal Los likes y los comentarios sobre todo Estamos casi casi llegando a los 2000 suscriptores Nos faltan ciento y pico Porque para mi es un logro enorme Así que de todo corazón les quiero agradecer a todos los que De alguna manera u otra Están presentes en mis videos Comentan y dan like Y les digo que se mantengan siempre suscritos al canal Y pendientes Porque próximamente Vendrán unas cosas maravillosas De hecho Aún sigo trabajando Ahora tengo un trabajo real Y bueno, espero pronto traer una computadora decente Para poder jugar juegos Que de verdad valen la pena Así que bueno, vamos a empezar con la review De la 3.6.5 Y dejamos todo lo que está pasando en mi canal Para un blog Después Cositas nuevas de la versión 3.6.5 Tenemos los planters De ID331 O 331 Que son esto Que sería como un semillero Algo así como un semillero Tenemos también el fertilizante De ID3322 Recuerden 3332 Que sería esto Recuerden que Toda la información oficial Estará en la descripción Para que ustedes la puedan mirar Y todo eso Este sería el fertilizante Lo que ven aquí Tenemos también que la habilidad De la agricultura Tarda menos en crecer Y da más comida Pero lo que pasa es que La estoy buscando aquí Y no hay ninguna De No hay ninguna Que sea de comida Lo cual me preocupa Vamos a subirle un poco Lo que sería el cardio Vamos a subirle a Esta para que use menos Estamina Vale, está muy bien Estoy corriendo Estoy corriendo Y la estamina Y la estamina baja Un poco más lento Lo cual está muy muy bien El crecimiento De las plantas ahora Es visible Pero ya mismo Lo probaré Para que puedan verlo Y se arreglaron Varios bugs Sobre las zanahorias Barricadas Estructuras De hecho Estas reviews Son bastante cortas Porque las versiones Son bastante cortas Y solo traen Unas cositas Muy 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 sencillitas Esto es otra cosa Pero lo vamos a tener En la mano Por si acaso Bueno Creo que eso sería todo Para terminar La versión 3.6.5 De hecho La voy a repetir Porque es bastante corta Se añadieron Los semilleros Estos Que son la ID.331 Se añadieron Los fertilizantes Que sería esto Con ID.332 Se añadió también Que la habilidad De la agricultura Tarda menos En crecer Y da más comida Y ahora El crecimiento De las plantas Es más visible Y se arreglaron Books sobre La zanahoria Las barricadas Y las estructuras Así que vamos a comenzar Con la review De la versión 3.6.6 Que trae nuevo Trae los binoculares Que son estos Que están aquí Los pueden ver Con el clic derecho Hacen un zoom Me gustaría Que arreglaran esto Porque Es obvio Que es un zoom Bastante bueno La calidad Del zoom Es bastante Bastante bueno Pero me gustaría Que tuviese algún marquito Para alguna esquina Porque No sé Se ve un poco Se ve un poco Extraño Pero bueno Ya está resuelto Eso También se añadió Visión nocturna Que es esto Que está aquí Se pone con el clic Izquierdo Y aquí pueden ver Como se vería En la noche Las probé de noche Y funcionan bastante bien Así que Es algo Bastante positivo Por usar Con la tecla N Se puede cambiar Si los tienes Puesto Entre Puesto Y no puesto De hecho Está puesto Por defecto En la N Pero se puede cambiar Si pues La pueden usar De noche Y no les afectan De nada De día Así que está muy bien Se añadió también Algo que tenemos Por aquí Que sería El maíz Por cierto La 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 Nocturna Es 334 Y la Del maíz Que es esta Que tenemos aquí Es 335 Vamos a plantarlo Aquí Ese sería El maíz Y 336 Entiendo Que es El Pues ya la mazorca, o como le digan en su país, ya completamente hecha. También se arreglaron, vamos a probar el fertilizante de una vez, a ver si funciona de alguna manera, bastante bien, ¿no? Genial, perfecto. Se arregló también todo lo relacionado a la manera de colocar las estructuras, las rampas, la barricada, las escaleras, y se arreglaron bugs sobre el crafteo, las paredes, las estructuras y las habilidades. Con lo referente a las estructuras y las rampas se refiere a la manera de colocarlos, al radio que ocupaban cuando se colocan los objetos y todo eso. Así que bueno amigos, esto va a ser todo por hoy, es una review bastante corta y espero que les haya gustado, si les gustó le den comentar y si tienen alguna duda ponganlo en los comentarios. Así que, ¡Adiós!